¡Hola, strangers! ¿Me extrañaron? El día de hoy vamos a hablar de un caso que ha sido de los que más ha conmocionado a la sociedad estadounidense. Les estoy hablando de la desaparición y asesinato de Kaylee Marie Anthony. El final de este caso aún mantiene en shock a la sociedad. Y si quieren saber cómo se desarrolló este caso y cómo se llegó a que fuera el asesino más odiado de los Estados Unidos, quédense viendo el video. Comenzamos. Kaylee Marie Anthony nació el 9 de agosto del año 2005. Su madre se llama Casey Anthony, vivían en Orlando, Florida con su madre y sus abuelos paternos, George y Cindy Anthony. Casey quedó embarazada de Kaylee a la edad de 19 años, nunca supo quién era el padre. Ella quería dar en adopción a Kaylee, pero su madre Cindy le dijo que no lo hiciera ya que ella le ayudaría a cuidar a la niña. Según George, padre de Casey, Casey dejó la casa de la familia el 16 de junio del 2008 tras una discusión por su comportamiento al irse de fiesta, abusar del alcohol y desatender a su pequeña hija, llevándose a su hija Kaylee, quien tenía casi tres años con ella. La madre de Casey, Cindy, le pidió repetidamente por teléfono ver a Kaylee, pero Casey afirmó que estaba demasiado ocupada por una tarea en Tampa, Florida. En otras ocasiones dijo que Kaylee estaba con una niñera, a quien Casey identificó con el nombre de Zenaida Fernández González, o en parques temáticos o en la playa. El 13 de julio del año 2008, mientras trabajaban en el jardín, Cindy y George Anthony recibieron un aviso de la oficina de correos que tenían una carta certificada para ellos. George recogió la carta de la oficina de correos el 15 de julio de 2008 y descubrió que el automóvil de su hija estaba en un estacionamiento. Cuando George recogió el automóvil, tanto él como el asistente del estacionamiento notaron un fuerte olor proveniente del maletero. Más tarde, ambos declararon que creían que el olor era el de un cuerpo en descomposición. Cuando se abrió el maletero, contenía una bolsa de basura, pero no quedaban restos humanos. La mañana del 15 de julio, la policía de Florida recibió una llamada de una vecina de Orlando. Al otro lado del teléfono se encontraba Cindy Anthony, una mujer que aseguraba no haber visto a su nieta Kaylee Marie desde hacía 31 días. A pesar de que la pequeña y su madre vivían con ella y con su marido George, abuelo de la pequeña. Además, la señora afirmaba que el coche de su hija Kaylee, la madre de la niña, apestaba como si un muerto hubiera estado allí, lo que terminó de despertar las sospechas de la mujer. Cindy dijo que su hija había dado explicaciones variadas sobre el paradero de Kaylee antes de decirle finalmente que no había visto a Kaylee en semanas. Los investigadores se pusieron entonces manos a la obra y detuvieron a Kaylee, que entonces contaba con solo 22 años de edad. La joven cambió los detalles de su relato en varias ocasiones, asegurando no saber nada de su hija desde hacía tiempo y manifestaba que la culpable de su desaparición había sido una niñera que se quedó con ella en la noche del 9 de junio. En ese sentido, la joven explicó que no había acudido a la policía porque estaba muy asustada y no quería dar ninguna pista a los secuestradores. Sus explicaciones no convencieron a los agentes y en octubre de 2008 la joven fue acusada de asesinato en primer grado, aunque ella se declaró inocente. Dos meses más tarde, el 11 de diciembre, el cadáver de la pequeña Kaylee apareció cerca de la vivienda familiar, oculta en una sabana blanca dentro de un cubo de basura que se encontraba en el bosque. La cara de la pequeña estaba totalmente cubierta por cinta aislante, según los investigadores, para evitar que la niña llorara. El forense determinó que la niña había sido asesinada, aunque fue incapaz de esclarecer las causas. También se determinó que realmente existía una mujer llamada Zenaida Fernández González, pero que nunca había conocido a Kaylee, ni a ningún otro miembro de la familia Anthony, ni a ninguno de los amigos de Kaylee. Se presentaron 400 pruebas. Se recuperó un mechón del cabello del maletero del auto de Kaylee que era microscópicamente similar al cabello tomado del cepillo de Kaylee. El mechón mostró bandas de raíz en las cuales las raíces del cabello forman una banda oscura después de la muerte que era consistente con el cabello de un cadáver. Los investigadores declararon que el maletero olía fuertemente a descomposición humana, pero la descomposición humana no aparecía a escala de laboratorio. El grupo de investigación también declaró que había cloroformo en el maletero del automóvil. En octubre de 2009, los funcionarios publicaron 700 páginas de documentos relacionados con la investigación de la familia Anthony, incluidos registros de búsqueda de Google, de los términos romper el cuello y cómo hacer cloroformo en una computadora de Casey. Según los detectives, una manta encontrada en la escena del crimen coincidía con la ropa de cama de Kaylee en la casa de sus abuelos. La selección del jurado comenzó el 9 de mayo de 2011 en el Centro de Justicia Criminal del Condado de Pinelas, en Clearwater, Florida, debido a que el caso había tenido una amplia repercusión en el área de Orlando. La selección del jurado tardó más de lo esperado y terminó el 20 de mayo de 2011 con 12 jurados y 5 suplentes juramentados. El conjunto estaba formado por nueve mujeres y ocho hombres. El juicio duró seis semanas, durante las cuales el jurado fue aislado para evitar la influencia de la información disponible de fuera de la sala del tribunal. La fiscalía solicitó la pena de muerte para Casey Anthony, alegando que la joven deseaba liberarse de sus responsabilidades como madre, por lo que habría asesinado a su hija, administrándole cloroformo y asfixiándola con cinta adhesiva. La defensa, por su parte, argumentó que la niña se había caído accidentalmente en la piscina de la vivienda durante el 16 de junio y que el abuelo George se había deshecho del cuerpo. En ese aspecto, los abogados de Anthony señalaron que la joven había mentido con respecto al abuelo debido a un trastorno emocional derivado de que, según la defensa, Casey habría sido violada por George cuando era una niña. Los abogados de la joven no aportaron ninguna prueba para refrendar sus declaraciones, pero cargaron con dureza contra la fiscalía. Casey, por su parte, se acogió a su derecho a no declarar. El 5 de julio de 2011, la justicia declaró a Casey no culpable del asesinato de su hija, aunque sí de cuatro delitos menores por haber proporcionado información falsa a la policía. Anthony fue sentenciada a cuatro años de cárcel y a una multa de $4,000. Se le dio crédito por el tiempo cumplido y salió en libertad. En sus conclusiones, el juez responsable del caso, el magistrado, dictaminó que no había evidencias ni pruebas concluyentes de que la joven hubiera matado a su hija. La opinión pública se abalanzó entonces contra el jurado y contra Casey, que se convirtió en la mujer más odiada de los Estados Unidos. En 2008, se dio a conocer que Casey vive en el sur de Florida, junto a uno de los investigadores privados que investigaron aquel caso. Ahora hay un hombre nuevo en la vida de Casey que es capaz de hacerla olvidar su pasado y empezar una nueva vida con ella. El crimen de la pequeña Kaylee es todavía hoy un misterio de los más truculentos. Pueden hacerlo picándole al botón rojo que dice suscribir. Y ahora sí me despido, les deseo una hermosa tarde, que se queden en casita y nos vemos muy pronto en otro video. Adiós.